hola amigos soy mariana campos desde buenos aires argentina para mi canal jardín cactusero y les voy a mostrar nuevas cosas bonitas de mi jardín empezamos por acá me gané una mini huerta con la tierra ya preparada que tiene perlita y ver a las perlitas y verniculita acelga y la maceta todo para preparar una linda huerta miren pobrecita quedó anoche en casa porque hacía mucho frío y el calor de la estufa la dañó un poco así que la vamos a recuperar es una cretona este me lo gané en el sorteo ya tengo varios preciosos un cactus muy muy precioso que no sé el nombre porque de los cactus la verdad que me cuesta mucho mucho identificar por acá vamos con un gajo de citronela con esta hoja se preparan todos los para los mosquitos repelentes de mosquitos y de insectos tiene un perfume muy rico acá está es una texarons texarons no sé si es así yo la conozco la persona que me la vendió puso texarons y para mí que es una es una chéveria texas rose así se llama allá vamos por acá es una chéveria mira es muy chiquita muy pequeña pero espero que con mi mano dulce pero verde por acá tenemos a ver que lo vamos a ver peruvian rose es una peruvia rose que también es muy pequeña es una maceta de 6 pero con mi manito santa lo vamos a prosperar esto me regalaron no sé qué es lo voy a apoyar sobre la tierra en alguna maceta no sé acá tengo dos joyitas esta belleza de acá es una chéveria pulidones híbrida que significa la vida yo les voy a mostrar acá la pulidones como que tiene sus hojas largas y esta es una híbrida que tiene también que es más chicas más pequeñas pero sus hojas si bien tienen el mismo la misma forma son más cortas y más gordas ven que gordas que son sin embargo estas no son tan gordas son más bien finas y largas si tienen las puntas rojas pero la híbrida es bien gorda miren qué carnosas que son y cortas pero es de la misma mire una belleza total y acá miren lo que es lo voy a poner en mi mano a ver esta es una chéveria blue frills busqué un poco en el traductor de inglés y bueno blue ya sabemos que es azul y frills es algo así como pintando o pintado podríamos decirle que la traducción es pintado de azul y acá tengo la pintado de frills no son iguales a ver pero bueno esta es la pintado de frills y esta es la blue frills es una cosa hermosa hermosa tiene apenas un pelo de raíz ahí está perfecto pero me pareció totalmente adorable vamos a ir poniendo en cada video su crecimiento al igual que estas tres bellezas de acá y la pulidonis híbrida que significa híbrido que sacan de esta hermosura que es la original por decirlo así cuando están flor quitan de la flor con un pincel todo el polen y la pasan a otra planta por ejemplo a esta a la Texas Rose imagínense que la Texas Rose tiene su vara floral de acá con el pincel sacan el polen y se lo ponen al polen que tiene la vara floral de esta planta cuando se seca esa flor la sacan, la retiran y la plantan en otro lugar y sale un híbrido que sería parecida a esta o parecida a esta pero con otra característica en este caso en la híbrida de pulidonis salió parecida a la pulidonis y no a la otra planta por lo general las graptoverias son híbridas grapto y verias sería de la palabra hecheveria entonces todas las graptoverias son híbridas porque tienen algo de grapto que significa creo que abundante o mucha cantidad y verias de la palabra hecheveria así que ya lo saben cuando tengan una graptoveria quiere decir que es híbrido bueno amigos muchas gracias por estar ahí por acompañarme siempre a las personas que se suscriben cada vez somos más dale un like para ayudar a crecer a mi canal y si te suscribís me acompañas en esta hermosa locura de las suculentas y los cactus desde buenos aires un beso grande ya ha entrado en el invierno nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar acompañándome hasta el próximo video chao amigos chao amigos